Déjame comenzar Ahí puse el tema Bueno, primero que todo Buenos días El paper del cual investigué yo Es de un framework que se llama Parallax El cual es un framework Que tiene Se llama Entrenamiento paralelo de redes neuronales Profundas basadas en datos dispersos Es un paper Desarrollado por la Universidad Nacional De Seúl Y ahí está la La referencia de la ACM Por si alguien la quiere ir a buscar Es un paper del año 2019 Que se me olvidó agregarlo acá Y está súper interesante Les voy a explicar por qué Bueno, primero que todo Voy a explicar un poquito el contexto en el que surge esta Esta investigación Bueno, como Ya todos sabemos aquí La motivación surge actualmente Porque nos encontramos Tremendos volúmenes de datos Actualmente Estamos hablando del orden de terabytes O betabytes ¿Cierto? Y hay que entrenar esta red de neuronales gigantes Con estos tremendos volúmenes de datos Y con la GPU Nosotros podemos acelerar el entrenamiento Y paralizarlo Para que sea mucho más eficiente Disculpen Un segundito Una consulta ¿Me escucho bien? Que últimamente he tenido problemas con mi audio Sí ¿Por acá hayan por lo menos? Ah ya, bueno Bueno Y en el momento en que se desarrolló este paper El estado del arte En cuanto al paralismo No estaba enfocado Tanto en el procesamiento Del lenguaje natural Sino que era más que nada En el procesamiento de imágenes Que eso fue Repito Fue el año 2019 Ya Y por ejemplo Había ciertas Ciertas En el paper Mostraban un estudio Que ellos hicieron Una toma de contacto Donde utilizaron Entrenaron unos modelos Con 48 GPUs Donde solamente tuvieron Un incremento En la velocidad del entrenamiento En un 19% Entonces Digamos que no estaba bien optimizado El tratamiento de todos estos modelos Entonces ¿Por qué en realidad se dio esto? ¿Por qué el paralelismo No estaba optimizado Para el Natural Language Processing? Aquí tenemos que hacer La distinción de dos tipos de variables Que es Digamos En lo que se sustenta todo esto Que una son las Variables densas Y la otra son las variables dispersas Estas variables Se clasifican Dependiendo de cómo son Accedidos Sustatos O elementos A la hora de entrenarse Ya Las variables densas En este caso Son las que Todos sus elementos Son accedidos Al menos una vez A la hora de entrenar Por ejemplo Puede ser las redes convolucionales ¿Cierto? Que se pasa secuencialmente Por una imagen Por todos sus pixeles Y Las variables dispersas Son Por contraparte Las que solamente Se trabaja Una muestra De los elementos Por ejemplo Puede ser una matriz De Word Embedding Que está representando Por ejemplo Una palabra Puede ser Usualmente O sea Y en realidad ¿Cuál es el problema aquí? El Natural Language Processing Que el NLP Contiene estos dos tipos De variables Principalmente Y principalmente Predominan las Las dispersas Entonces ¿Qué propone Parallax? ¿O qué es Parallax? Es un framework Que optimiza El tiempo de entrenamiento De estos modelos Y que Está enfocado En ambas tipos De variables Que es tanto Densas Como dispersas Y obviamente Lo hace en GPU Y contiene Una arquitectura híbrida La cual se divide En dos Que son las que están aquí Que se llaman La arquitectura All Reduce O AR Como la voy a denominar Durante la presentación Que está enfocada En las variables densas Y la arquitectura Parameter Server Que es la que está Enfocada en las variables dispersas Ah no No he sumido nada Bueno aquí está un poquito Las arquitecturas Que Un diagrama Súper simplificado De las dos arquitecturas Aquí Quiero hacer un hincapié En que Durante la presentación Me voy a enfocar Principalmente En la arquitectura PS Porque es la que me interesa Para mi caso particular Que es donde Tengo que entrenar Los modelos De Word Embeddings Entonces La arquitectura ¿Cuál es el objetivo De la arquitectura Parameter Server? Aquí están los cinco puntos Que ellos recalcaban Cuando presentaron Este framework Que en realidad Es el primer Acercamiento que tuvieron Que es Una comunicación Más eficiente Entre los componentes Modelos de consistencia Flexible Elasticidad Para añadir recursos Tolerancia Eficiente a los fallos Y facilidad de uso Como digo Esto era un framework Entonces Hicen hincapié en eso Y aquí A ver Aquí está Un diagrama Pero en realidad Lo voy a explicar Con Esta Diagrama de acá Que es mucho más Visible creo yo Y mucho más fácil De entender Bueno ¿En qué consiste? Esta arquitectura Está compuesta A través de dos Tipos de nodos Los nodos Trabajadores Que son los workers Acá Que está numerado Como uno Hasta los M Y los servidores Aquí solamente Se ejemplifica Uno Pero pueden ser Más ¿En qué consiste? O cuál es la función De cada nodo El proceso De entrenamiento De estos nodos Se trabaja A través de Por ejemplo Nosotros empezamos Con nuestro Dataset de entrenamiento Y un nodo Trabajador Agarra Un subconjunto Del dataset Una muestra Que para todos Los trabajadores Va a ser una muestra Distinta Y computa Un Gradiente Un gradiente A través de unos Pesos iniciales Y esto para todos Los Nodos trabajadores Y una vez Cuando nosotros Ya hemos Actualizado los gradientes Hacemos un Push Hacia un Nodo servidor El cual Actualiza Los gradientes Del Sistema En general Y actualiza Los pesos Y después Una vez Cuando ya se Actualizan Los pesos Los nodos Trabajadores Pueden ir a hacer Un pull De estos datos Y así Interrando Constantemente El entrenamiento Aquí Como se ven Los pasos Que es más o menos Lo mismo que yo Expliqué Entonces así Seguía iterando Cada vez que se Haga este proceso Y a través De esta arquitectura Por ejemplo Se obtuvieron Resultados De incrementos De Cinco veces Más rápido Que otros tipos Otras comparativas De otros frameworks Los que voy a Explicar más adelante Bueno y ¿Cómo funciona Este framework? Aquí hay un código Que en realidad Es un entrenamiento Un modelo NMT Que es una Neural Model Translator Creo que era Que es un Es un modelo De De traducción De NLP Y ¿Cuál es el chiste De este De este framework? Que Como dije Este tiene una Arquitectura híbrida Entonces se va adaptando A las necesidades Que se requieren Y por lo mismo Entonces este framework Lo que hace Es identificar Los tipos de variables Que tiene Nuestro modelo Es decir Se da cuenta Si es que son densas O son dispersas Y el mismo framework Se ajusta Para optimizar El entrenamiento Este framework Recibe como input O sea Debería recibir Como input El segmentado Ya El Datacet de entrenamiento Pero Le agrega una funcionalidad Que lo hace Automáticamente Entonces uno Simplemente Le pasa El 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 Datacet Y lo hace Automáticamente Y también Hace automáticamente Como decía La división Para hacerlo Para hacer Las distintas particiones En la GPU Y todo esto Lo hace a través De este Shard API Que está Por acá Que esta es la que divide Y todo esto Y ahí Como Como probaron Todo esto Hicieron un experimento Donde Agarraron Cuatro modelos Entrenaron a cuatro modelos Los cuales Dos eran Clasificadores de imágenes En este caso ResNet 50 E Inception Versión 3 Que está Más enfocado Obviamente En el tema De Las variables Densas Y luego Agarraron Dos modelos De Neutral Language Processing Que en este caso Es Language Model Que es para ir Prediciendo las palabras Para generar Palabras Y Neural Machine Translation Que Eso era NMT Que es un Es un modelo Para traducir Aquí está La configuración De los clúster Que utilizaron Que en este caso Utilizaron Ocho máquinas Cada máquina Contado con Este procesador Que era Bastante potente Para el año 256 GB De RAM Con 6 NVIDIA Titan Bueno y Ubuntu i6 Cuda 9 Y Open MPI Versión 3.0.0 Y los Frameworks Que utilizaron Para hacer Este experimento Fueron tres TFPS Que es Que es el De tensorflow De El Parameter Server De tensorflow Que viene por defecto O el genérico Digamos Horobot Que es Un Es un framework Que también está Pensado Para optimizar El Entrenamiento Los tiempos de entrenamiento Y la escalabilidad De los modelos Y Parallax Que es el Que estamos Nosotros estudiando ¿Y cuáles Fueron los resultados? En este caso Aquí están Estos tres gráficos Podemos ver Tanto Los resultados De ResNet De El Language Model Y del Neural Machine Translation Y aquí En realidad El eje I No nos interesa Tanto Digamos que Esto es como Su punto De optimización Pero Lo que nos interesa A nosotros Es el eje X Donde se Observa El tiempo El cual se demoraron En llegar A un Un mismo punto Aquí podemos ver Que Parallax En los tres Ejemplos Llega Antes Que sus Otros Dos Frameworks En este caso Por ejemplo Podemos ver Que Parallax Tuvo Un 1.5 De aumento En velocidad En cuanto A diferencia Del Del Parameter Server Utilizado Por TensorFlow Y aquí También podemos Ir viendo Por ejemplo En este Caso Como es Modelos De Natural Language Processing Y tienen Variables Dispersas Podemos ver Que Horobot Que está Enfocado Principalmente En Las otras Variables Las densas Tienen Mucho peor Rendimiento Que Los otros Dos Y aquí También podemos Ver El mismo Comportamiento Aquí se ve Harta diferencia Principalmente Y Los otros Resultados Interesantes Fueron Que En cuanto A rendimiento Aquí podemos Ver Los dos Primeros Modelos Que eran Los de Imágenes En cuanto A procedimiento De imágenes Por segundo Podemos ver Que Parallax Si bien Su enfoque No es Tanto El Tema De las Variables Densas Se mantuvo Parejo En todas Las pruebas Con Tanto Con Una Como Hasta Ocho Máquinas Pero En El rendimiento Del Procesamiento De Palabras En este Caso Palabras Por segundo Dio Una Boleta A los Otros Dos Frameworks Y aquí Se puede Ver Que está Mucho Mejor Optimizado Para Trabajar Con Máquinas Y Eso Muchas Gracias Gracias Nicolás Voy a Dejarle La Palabra A Tus Compañeros A ver Si alguno Quise Tira Alguna Pregunta O Un Comentario Si no Parto Yo Les voy A Dar La Posibilidad Bueno Gracias Gracias por La Presentación Nicolás Encontré Que A pesar De que Me estoy Enfrentando Recién Al artículo Recién Lo estoy Sabiendo De que se Trata Creo Que se Entendió Bastante Me quedan Algunas Dudas Si me Las Puedes Aclarar Ya que Tú Lo Revisaste Más En detalle Mira La Primera Tengo Dos Preguntas En Realidad La Primera Es Con Respecto A El Parameter Server Si vas A ese Diagrama Al Diagrama Donde Donde Creo Que Mostras Por Primera Ves El Parameter Server Mi Duda Es Cuando Nosotros Plasmamos Este Este Esquema En el Computador Los Workers Son Computadores Distintos O Todo Funciona Entre Un Mismo O sea Digamos Que Ahí Es un Computador El Otro Compute Aparte Así O Si Es un Detalle Importante Que Se Puede Aplicar De 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 Forma Está Adaptado Para Pasarle Simplemente Una GPU De hecho Lo Tenía Que Que Cuando Corremos El Framework El Framework También Se Encarga De Paral Entre Comillas Paralizar La GPU O Asignar Las Máquinas Dentro De Una misma GPU Pero También Se Puede Aplicar A Varios Dispositivos Aparte Ya O sea Tú Dices Que Todo Este Modelo Como De Workers Y Servers Puede Funcionar En Una Máquina Con Una GPU Es Como Una Es Como Una Separación Virtual De Cierta Manera Como Conceptual Y Entiendo Y si Uno quisiera La Plataforma Te Permitiría Si Tienes Varias GPU Y Dar Un Worker A Cada Una Permitiría Eso Sí De 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 El Experiment Porque acá Lo Hicieron Con Hijo Máquinas Con Y Con Se Tarjetas Aparte Ya Perfecto Ok Queda Claro Y Y Se Supone Que Los Ya Y Aquí Como Voy Llegando A mi Segunda Pregunta Si vas Al Justo A la Diap Que Estaba Explicando Recién Cuando Mostraste El Resultado Eso 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 No, la otra Los otros frameworks Que se toman de comparativa No sé si explicaban en el paper Si esos frameworks también hacen uso De los recursos De los mismos recursos Así como ya, usan también las 8 máquinas Usan las 6 GPU También Sí, me parece mucho que No hacen hincapié en que Me parece mucho que no decían Si es que usaban los mismos recursos Pero sí que eran equivalentes Y que deberían estar No debería estar secada la comparativa Ya, supongamos Porque de hecho Como que por sentido común Uno debería pensar que están ocupando Los mismos recursos, ¿cierto? Para poder comparar, ¿cierto? Ahora, en base a eso Me salta una duda Que también Si es que los autores lo mencionaron O tú te diste cuenta Que es Si uno va al esquema Del parámetro server de nuevo Si vamos de nuevo para allá Mi duda es Si ellos indican ¿Cuál es el aspecto clave? Así como La idea clave O el detalle clave Que hace que La técnica de ellos Sea Tan significativamente Digamos Más rápida Que Que las otras O sea Porque Porque también Si uno se pone a pensar Como en La herramienta de TensorFlow No sé si Ellos hacen Una idea similar Que solamente se diferencia En la implementación Quizás Por ahí va Quizás Mi duda Te la reformulo Un poco Que El diferenciador De este artículo Va más en la forma De haberlo programado O más en la idea Del esquema Del dibujo Creo que es Una combinatoria De los dos La La gran clave Que ellos daban Que era que Su framework Se adoptaba Es decir Dependiendo de las variables Que estaba trabajando Decidía por irse Por una De las dos Arquitecturas Por AR O por Parameter server Y ahí es donde Estaba la clave Porque Me parece mucho Que estos frameworks Que están acá Solamente se enfocan En una única Arquitectura Ah ya entiendo O sea Ah ya Vamos a los resultados Ahora Entonces sería como que En el primer dibujo Sí En el dibujo Disculpa En el gráfico Sería como que TFPS Estuvo haciendo Parameter server En un problema Que Que en realidad Variable es densa Claro Que un problema Que se explotaba mejor Que la variable densa Claro Pero eso está Más juntito Ya Y el Y el Horeobot Que es de variable densa Por algún motivo Ya Perdió contra Parallax Pero eso puede ser Que quizás Ellos Los que programaron Parallax Lo hicieron mejor No más La implementación ¿Cierto? Claro O O quizás Dentro del proceso De ResNet Quizás tenía Una parte Donde trabajaba Con más variables Dispersas Por ejemplo Y la Y el modelo Las detectó Claro Sí Porque lo detecta Automáticamente Ya Vale Esa detección Parecía ser Que es clave Esa Como Uno se pregunta Y Parecía ser Que claro El Cómo detectan Y Cómo detectan Oportunamente En cada problema Es como Parece que ser Parece Parecía ser Entonces el aspecto Clave De este artículo ¿Cierto? Que gatilla Todos los beneficios Al final En los resultados Sí Vale Ya Esas eran mis preguntas Me queda Me queda súper claro Está bueno el artículo Algunas cosas menores No más Nicolás Como de presentación Que puedes tomar Para la próxima Cuando uno presenta Un paper Siempre lo ideal Es poner Título Autores Y años Sé que el año Lo dijiste Lo dijiste Lo mencionaste Te diste cuenta Que faltaba indicarlo Sí Pero Siempre es bueno poner Que visualmente Este título Autores Y años ¿Vale? Vale Eso Y también En general La presentación La encontré buena Súper buena En Explicaste Prácticamente Todas las láminas De hecho La única El único comentario Que te puedo hacer Es que hubo una lámina Nueva Donde pasaste rápido Por el dibujo Que Sí La del Creo que fue esa Sí Esta no la explicé Esa O Ando una más atrás Creo que esa también Qué bueno Quedan parecidas En el fondo Son como La otra es el zoom De la primera imagen ¿Cierto? Sí Ah Profe También quería hacer Una consulta Porque En el caso De sintetizar un paper En esta parte Este diagrama De acá Lo saqué De otro lado Por eso Me enfoqué en hacerlo Pero Pero en ese caso Es Válido Utilizar referencias De otro lado Para Para explicarlo Sí Ni un problema Ni un problema Tú puedes poner recursos De donde quiera Quizás Lo Lo Quizás O de repente Ya De repente A veces Uno no tiene tiempo Para poner la referencia A cada imagen Yo sé Pero lo que puedes hacer Es que Puedes indicar Cuáles imágenes Son del paper Y cuáles imágenes Son como Como de otro lado De otro recurso De repente Porque es claro De repente Uno puede Como Oyente Uno puede Asumir que todas las imágenes Son del paper Por defecto Sí Sí Se me olvidó dejarlo O sea Prómalo en la presentación Que le hice un poco Rápido Vale Bueno Ese tipo de cosas Va a depender Como de De quien ponga Las reglas del juego Así En el sentido de Quizás otro profe Puede ser más No sé Más Como restringido Pero yo En mi caso Representando harto El área en el que estamos En el curso No hay problema Yo lo he visto Hortas veces Y no hay problema Yo lo hago He visto gente Muy reconocida Digamos Tomar imágenes De distintos lados Y No hay ningún problema Así que eso Eso es como Un detallito Nomás Si no Entrar el arma Es fino Ya No sé si los chicos Ahora tienen alguna pregunta O algún comentario ¿Quisieran Mencionar algo? Al menos Yo no Me gustó harto La presentación Y la única duda Que me había surgido Era el tema A qué creía Que se podía Deber la diferencia En los resultados Pero me quedó claro Ahora cuando Lo vieron de nuevo Vale Gracias Daniela Bueno Estamos Gracias Nicolás Estamos Entonces ¿Quién quiere seguir? Yo puedo Ya Vale Ok Dale nomás Daniela Te voy a compartir Se ve A ver Sí Se ve la pantalla completa ¿Cierto? Como presentación Sí Completo Ah ya Súper Entonces Yo voy a presentar Griffin Oh Permiso Voy a cerrar la puerta Que Felipe entró a una reunión Perdón un segundito Vale Y ahora sí Disculpen Ya Ya Entonces voy a presentar Griffin Que es el algoritmo Que se presenta En el paper Pero antes de llegar A Griffin Me gustaría Presentar unos conceptos Previos Que también van a servir Un poco Para entender Hacia dónde Va mi Mi proyecto De título Y también Posiblemente Mi tema De Magister Que todavía en realidad No lo tengo tan visto Pero al menos sé En qué línea va a seguir Yo Entonces Partimos con Information Natural Y La mejor definición Que encontré O la que más me gustó Es que es la ciencia De buscar información En un documento Buscar el documento mismo O buscar metadatos Que describen los datos Las búsquedas Pueden basarse En el texto completo O en otra indexación Basada en el contenido Un sistema IR Es un sistema de software Que proporciona Accesos a libros Revistas Y otros documentos Almacena y gestiona Estos documentos El proceso De Information Rival Comienza cuando El usuario Ingresa una consulta Al sistema Hay que considerar Que la consulta Al sistema Es como Se podría decir El corazón O el núcleo Al final De lo que son Los sistemas IR Y son declaraciones Formales De la necesidad De información Por ejemplo Cuando nosotros Buscamos el documento En ACM Por ejemplo Para esto Ingresamos una serie De palabras claves Y esa cadena De búsqueda Al final Es la recuperación De información O sea La consulta No identifica Solamente Un objeto En la colección Sino que Perdón Ahora sí Sino que Varios objetos Pueden coincidir Con la consulta Entonces Aquí este dibujito Explica muy bien Lo que es Entonces yo tengo Una consulta Que podría haber sido Estas palabras Que busqué en la ACM Existe un procesamiento De esta consulta Y al final Me retorna Todos los documentos Válidos Para estas palabras Y me los rankea O sea Me da Los mejores resultados O donde más Se repitan Estas palabras O me devuelvo El mejor dicho Los documentos Donde más se repiten Estas palabras Claves Que yo busqué Y ya viendo esto Podemos pasar A las listas invertidas O los índices invertidos Cada lista invertida Corresponde A un término De búsqueda Y contiene Los ID De los documentos Que contienen Este término Podemos verlo Bien en este dibujito De aquí En donde Por ejemplo La palabra Europa Me devolvió El 1 El 2 Y el 7 Que son los ID De los documentos Donde se encontró La palabra Europa Los índices invertidos Corresponden A varias listas invertidas Usualmente Estos ID Que están aquí Por ejemplo Están ordenados Y estos índices invertidos No se van a guardar Así nomás Porque pueden ser muchos Sino que se guardan De manera comprimida Para minimizar El costo de memoria Y almacenamiento Y es aquí Más o menos Donde ya va metiéndose Mi proyecto De tesis Luego Se calcula La intersección De la lista En este caso En realidad Debería haber buscado A lo mejor Una imagen Donde aparecieran Más palabras Porque claro Acá no van a haber Intersecciones Porque solamente Estoy buscando Europa O da una palabra Pero si hubieran ya Europa y no sé País Me darían dos listas Y estas listas Se tienen que intersectar Para buscar En dónde se repiten Estos Tanto Europa Como país Por ejemplo Y para calcular La intersección Completa El sistema Realiza una serie De intersecciones Por pares O sea Voy a La lista Donde sale Europa Y la lista Donde sale país Se van a intersectar La dos O sea Primero una lista Luego la otra Claro si fueran Más palabras Serían más listas Y Siempre se empiezan Con las listas Más cortas Y Después Cuando ya me da La intersección De esas dos listas Más cortas Se va a comparar Con la siguiente Lista más corta Y así Hasta que No existan Coincidencias De todas esas palabras O hasta que Ya termine O se incorporen Todas las listas A esta intersección Para procesar Una consulta El sistema Primero carga El inverted list De los términos De la consulta De la memoria Y los descomprime Porque como ya Me he mencionado Anteriormente No se van a guardar Así nomás Los ID De las listas Sino que tienen Que estar comprimidas Y entonces Me va a devolver Los mejores resultados Que era lo que mencionabas Como el ranking De donde más Repiten estos valores O estas palabras clave Y aquí ya Vamos a entrar Directo a Griffin Que El título Del documento De la Griffin Unite CPU And GPU Information Notable System For Intraquery Paralelums Y estos son los autores Que en realidad No los voy a mencionar Porque voy a destruir Sus nombres Y fue hecho El año 2018 Una traducción Más o menos aproximada Podría ser Diffin Uniendo CPU Y GPU Sistemas de recuperación De información Para el paralelismo De interconsulta Y podríamos preguntarnos ¿Qué es el paralelismo De interconsulta? Es al final Una forma De paralelismo En la evaluación De las consultas De base de datos En la que Una sola consulta Se descomprime Tareas más pequeñas Que se ejecutan Simultáneamente En varios procesadores De esta manera Se disminuye El tiempo de respuesta En las consultas Ya que las consultas Tienen diferentes características Algunas pueden funcionar Mejor en GPU O en CPU Y además No solamente eso Sino que Puede ser que Al principio En una etapa temprana La ejecución Se haga mejor en GPU Y que después A lo mejor En otra operación Funciona mejor en CPU Entonces Griffin Como que juega Un poco con esto Y va dirigiendo La operación A una u otra Dependiendo de Cuál al final Tiene mejor rendimiento Pero igual Lo voy a explicar Un poco más Al detalle A continuación Entonces ¿Qué es Griffin? Griffin se enfoca Como O trata De tener un enfoque Granular Para un mejor desempeño O sea que va a dividir Estas tareas Bueno como mencioné Anteriormente En tareas más pequeñas Y programar etapas Para O sea Programa O mejor dicho Redirige Estas operaciones O este Como granularidad A uno U otro procesador Dependiendo de Cuál sea el más adecuado Entonces Vamos a tener En el uso De la CPU Y la GPU Decide Cuando y donde Se ejecutan Las operaciones De las consultas Sin conocimiento A priori De las características De esta Hace la elección Entonces considerando Los costos asociados De transferencia De información Desde la CPU A la GPU El manejo El manejo El manejo de memoria Así como La carga Del sistema Y este Gryffin Consiste En tres partes Que es el Gryffin GPU El procesamiento De la CPU Y el Scheduler Que en realidad Como una traducción Más o menos Aproximada Sería como Que se llama Merge-Passet Intersection Que es para Intersectar Las listas Y hacerlo De la manera También más Optima posible Y aquí es donde Entra ya como Fuerte Lo que es Mi tema De tesis Y es La compresión Y descompresión De estos índices Y en este Paper se tocan Dos algoritmos De codificación Que es el P for Delta Que es el que Voy a trabajar En mi proyecto Ya de tesis Y el Elías Fano Que voy a explicar Un poquito más adelante Y en términos General En realidad No quiero mucho Andar en esto Porque no era El tema principal Del paper Pero suponemos Que existen Una cadena De valores No sé De tamaño Que sigue En una distribución Causiana Por la que La mayoría De estos valores Se encuentran En un rango De base Y base Dos elevado O sea Base más Dos elevado A B menos uno Y cualquier número Que esté fuera De estos límites Son llamadas De excepciones De esta forma Vamos a necesitar B bits fijos Para representar Cualquier valor Dentro de este rango Por lo que Cada uno De los elementos De este rango Quedará codificado Entonces con un largo Fijo B Este número O sea Este número Perdón Este elemento O este valor De B Se elige De tal manera Que el 90% De los valores Queden dentro De este intervalo Y aquí Y aquí Podemos ver Una representación Explicada En el paper O sea Este esquema Que está aquí Y vemos Una secuencia De valores Que en realidad Estos valores Que están acá Son los deltas De los valores O sea No es que Este sea un número 21 Sino que en realidad Es un 121 El primer valor Podría ser el 100 Y esto Al final Lo que se van codificando Son los deltas Entonces De esa secuencia De valores Y los valores Que se ven en gris Son las excepciones Que se marcan O sea Estos son como punteros A la siguiente excepción Y finalmente Estas excepciones Quedan al final De todo En un espacio De memoria Distinta Sin codificar Y el Elías Fano Lo voy a explicar Mejor más a detalle Porque en realidad El P4Delta No era óptimo Para hacerlo en GPU Y lo mencionaré Más adelante Por qué Entonces vamos a ver Un procesamiento De CPU Versus GPU ¿Por qué utilizar Una u otra? Y en el caso De la CPU Hoy en día Bueno, en realidad Hasta el año 2018 No sé cómo será hoy en día Pero hasta el año 2018 La mayoría de los sistemas IR se ejecutaban En la CPU Hacía la descomprisión Ahí La intersección De las listas Ahí Y las operaciones De ranking Ahí Entonces La CPU Tiene un alto rendimiento Cuando las listas Tienen longitudes similares Funciona bien Cuando la diferencia Entre las listas Es grande Gracias a la búsqueda binaria Y los skip pointers Los skip pointers Son como Déjalo Puesto un dibujito Pero son como Punteros Que van Marcando Se podría decir Distintas posiciones En el arreglo De tal forma Que después Yo si quiero acceder A una cierta posición Simplemente busco Ese puntero O sea que está Direccionado A esa posición Y el problema Y el problema Que tiene Es la cantidad Limitada De núcleos Por lo que No es Fácil O no es Paralizable Al final O sea no Parece tan Realidad La GPU Que va a aprovechar Este paralelismo De los datos Y que tiene gasto Relacionado Con la transferencia De datos Y asignación De memoria Pero que solamente Se hace una vez Y el problema Es que no es Compatible con P4Delta Al final Un buen algoritmo De descompresión En paralelo Debería ser eficaz En la GPU Sin sacrificar Una alta relación De compresión O una velocidad De compresión Rápida Lo que no sucede Con P4Delta Ya que mantiene Una lista Para almacenar Los punteros De las excepciones Que se deben Procesar De manera secuencial Lo que conduce A acceso A lento de memoria Y divergencia De los hilos Y por lo mismo Como no se puede Utilizar P4Delta Se utilizó Deliaspano Que es este de aquí Igual lo voy a explicar Rápidamente Porque Creo que me estoy Pasando el tiempo Y el algoritmo Deliaspano Básicamente divide En dos bloques Cada uno Al final La codificación De los elementos En donde Los bloques superiores Van a tener Como los bits Bueno Habla como de los bits Muy importantes Pero en realidad Todos los bits Son importantes Pero van a tener Los bits superiores De cada uno De los elementos Y Esto Esta cantidad De bits Que va a tener El bloque O sea Por ejemplo El bloque Inferior Va a estar Dado por el Logaritmo Del borde Superior Dividido El tamaño Del arreglo Siendo El borde Superior El 33 Y el tamaño Del arreglo Sería el 6 Entonces Eso me va a dar El valor O sea Cuántos bits Va a tener Este bloque De aquí Los bloques Inferiores Y El borde Superior O los bloques Superiores Perdón Va a estar Dado por el Logaritmo Del bloque Perdón Del borde Superior O sea Logaritmo De 33 Me va a dar Cuántos bits Va a tener El bloque Superior Y para recuperar Cada uno De estos valores Al final Voy a concatenar Estos que están acá Con estos que están acá Y cada uno Va a corresponder A uno de los valores O sea Con su correspondiente Este bloque Que está acá Es una codificación Un área De los deltas De los bloques Superiores De hecho En el ejemplo Queda súper bien O al menos A mí me quedó Muy clarito Que Por ejemplo Si parto con el 0 Y acá tengo un 1 Entonces la diferencia Entre el 1 y el 0 Va a ser 1 Y voy a tener Un solo 0 Después en la siguiente Como tengo acá Un 1 Y acá tengo un 1 La diferencia Es 0 Entonces no voy a tener Ningún 0 Y por ejemplo Ya en este caso Que se ve mejor Si tengo un 4 acá Y un 8 aquí Sería el 8 menos 4 Y voy a tener 4 ceros Y como les decía Para recuperar la información Se concatenan Estas listas Y en caso De elías fano paralelo Cada hilo Recupera Los elementos De los bloques De los bits más altos Y concatenan Estos Con los bits más bajos Correspondientes Para descomprimir Los elementos Y Bueno Esto es como Lo relativo A la descompresión En GPU Y ahora vamos a ver Ya lo que es La intersección Porque si se acuerdan Como les mencionaba Coexistía como En 3 fases importantes Que era La descompresión La intersección Y el ranking Y la intersección Paralela De las listas Cuando la diferencia De las listas Es grande Irving GPU Utiliza una búsqueda Binaria paralela Sobre los Skip pointers En lugar de Sobre toda la lista Larga Para identificar Los bloques Que pueden contener Estos elementos De la lista corta Luego esto solo Se transfiere Descomprime Y procesa Estos bloques Hay que Recordar que Estos elementos Están ordenados O sea Los índices Se encuentran ordenados Y cuando la diferencia Es pequeña Adapta un algoritmo Paralelo Para la intersección Este algoritmo Que se utiliza Se llama GPU Merger Path Y consiste En dos partes Importantes Que es el Particionamiento Y el Merging En la etapa De particionamiento Dividimos la lista En particiones Que potencialmente Contienen elementos Comunes De ambas listas Y La GPU Merger Path O sea Como ya la parte Donde se hace El Merging Se fusionan Las dos Sublistas Dentro de cada Partición No superpuestas Para obtener Los resultados Finales Donde se repitan Estos resultados Esto igual Lo voy a explicar Ya con un ejemplo Más adelante De hecho ahora Perdón Y acá tengo El ejemplo Del Merger Path Y cómo funciona Básicamente El Merger Path Es como El historial De las decisiones Que yo tomé Para llegar O sea Para llegar A esta unión Al final Como este historial Es el Merger Path Y en este caso Yo tengo Una grilla En donde Están posicionados Un arreglo A Que contiene Estos elementos De acá Que no sé si sabemos Y Un arreglo B En donde Van a estar Estos elementos De aquí Y Funciona De esta manera Tengo Particionado En cuatro Partes Mi grilla Con estas tres Diagonales Y yo parto Desde el principio Y si El valor Que corresponde A la posición De A O sea Este valor De acá Es menor O igual A este elemento Que está En la posición De B Entonces Yo me voy Hacia la derecha Si no O sea Si este valor Es mayor Me voy Hacia abajo Y Así como Rápidamente Mencionalo Rápidamente Hacer el ejercicio Por ejemplo En este caso Si tengo el 1 Y tengo el 1 Veo que El A Es menor o igual A 1 O sea Este 1 Es menor o igual A este 1 Entonces yo me voy Hacia la derecha Y llego al 3 El 3 Es mayor al 1 Entonces bajo Acá El 3 Es menor o igual A 3 Entonces me voy Para el lado Y el 4 Es mayor a 3 Entonces me voy Para abajo Y ya toco La primera diagonal Entonces ya tengo Los valores que corresponden En mi primera partición Que sería El 1 y el 3 En los valores de A Y el 1 y el 3 En los valores de B Y si vemos Estos dos elementos Coinciden Entonces el valor De mi intersección En esa partición Es de 1 y 3 Y lo mismo Para los otros valores Entonces yo voy A llegar acá Llego al 4 Veo que es menor Avanzo Menor al 7 Perdón El 6 es menor al 7 Avanzo El 7 es menor o igual A 7 Avanzo Y el 9 Ya es mayor Y bajo Entonces voy a tener El valor de 4, 6 y 7 Para los valores de A Y el valor de 7 Para los valores de B Y el valor de la intersección Sería el 7 Porque es el único Que coincide En ambas listas Y ahí ya tendría Los valores De mi segunda partición Entonces al unir Todas estas particiones Vamos a obtener La intersección De ambas listas Y espero que se haya entendido Y ya Entonces vimos Ya pasamos por las dos etapas Que sería la Descompresión Y también la intersección De las listas Y ahora vamos a ver Lo que es el ranking Selector en GPU Y coincide De tres algoritmos Y ya con esto Estoy un poquito finalizando Que consiste De tres algoritmos Que es el GPU Booket Select El GPU Radix Sort Y el CPU Partial Sort El GPU Booket Select Es un algoritmo De K Select Paralelo Que utiliza Para encontrar El máximo Valor De K Primero O sea El mejor valor Donde tenga Las mejores frecuencias Y luego ya con este valor Puedo obtener Los otros K Que vienen O sea Los que no son tan buenos Pero siguen siendo buenos El Radix Sort Es un algoritmo De fuerza bruta Que va a ordenar Todos estos K valores O sea Desde el mejor Al peor Y solamente me va a seleccionar Los primeros O los mejores Donde estas palabras Son las más frecuentes Y el CPU Partial Sort Simplemente me va a retornar Los K Max Values Que en realidad Aquí no le da mucho Enfoque en esto Así que Como que no En realidad No podría explicar Muy bien Cómo funciona Porque aquí Como que se enfocó Más en el uso De la GPU Pero podemos ver Una comparación De cómo funciona Cada uno Y podemos ver también Que en el caso Del ranking selector Funciona mejor En CPU Y funciona peor En GPU Radix Sort O sea Mejor dicho Tienen mayores tiempos De ejecución Dependiendo del tamaño De la lista Y aquí vemos Esta tabla Que voy a explicar Un poquito más De detalle ahora Que en realidad Es súper interesante Porque vemos Que la CPU Al momento Al momento De aumentar El ratio Del tamaño De las listas O sea Que la diferencia Entre una lista Y otra lista Es más grande O sea Tengo una lista Muy pequeñita Y una lista Muy grande Vemos que la CPU Funciona mejor A medida A medida que esta diferencia Es más grande O sea Mientras yo tenga Una lista Más grande Y una más chiquitita Va a ir funcionando Mejor la CPU Que la GPU Que la GPU O sea La GPU Igual va bajando Su tiempo De ejecución Pero no tan abruptamente Como la CPU Y esto es debido A Este Procesamiento O sea Mejor dicho Esto es debido A la Búsqueda binaria Que se hace Pero voy a explicar Lo mejor Con este Dibujito Si vemos Ay Perdón Ahí sí Si vemos aquí El mejor rendimiento O donde se empieza A ver esta diferencia Significativa Es cuando llegamos Al 128 Y esto es debido Que Elia Fano Utiliza bloques De 128 elementos Para su codificación Entonces Cuando la diferencia Es pequeña Casi todos los bloques De datos De las listas Intersectadas Deben descomprimirse Y entonces La búsqueda binaria Como que ya no No tiene mucho sentido Porque en realidad Voy a tener que Descomprimir todo Sin poder saltarme Ninguno de los elementos Pero Cuando ya esta diferencia Es significativa Mayor a 128 O sea mayor a un bloque Significa que ya puedo Saltarme un bloque Entonces Es mejor La CPU por lo mismo Porque puedo hacer Una búsqueda binaria Y saltarme Todos estos bloques Donde en realidad No voy a encontrar Ninguno de los elementos De la otra lista En este ejemplo Se ve bastante claro Tengo Tres Seis Ocho bloques De 128 Que corresponden A un arreglo S Y tengo cinco elementos Que corresponden A un arreglo R En donde Algunos Estos Bueno Un elemento Está aquí Un elemento Está aquí Dos elementos Están aquí Y veo que hay varios bloques Que en realidad No los estoy tocando Entonces no necesito Descomprimirlos ¿Para qué? Si no los estoy ocupando Entonces Cuando Es así En realidad Con la búsqueda binaria Es más eficiente Porque simplemente Me salto esos bloques Y no los descumprimos Y cuando Cuando ya la diferencia No es tanta El algoritmo De Griffin Con su merger O sea El ¿Cómo se llama? Perdón El merge path Es mucho más eficiente Y funciona mucho mejor Que en Que en CPU Y este es como el juego Que hace Griffin En donde Si Sobrepasa la diferencia En la lista Los 128 elementos O sea Si una lista De 128 elementos Más grande Que la otra Entonces va a utilizar La CPU Y si no Utiliza la GPU Y con esto Ya finalizo Y es la comparativa De al utilizar Solamente la CPU Solamente la GPU O Griffin Dependiendo del número De términos Siendo el número De términos Los elementos A buscar Al final Cuántas palabras Voy a buscar En mi consulta Y podemos ver Que en realidad El Griffin Funciona mucho mejor Que solamente Utilizando la CPU O la GPU Y con eso Finalizo Muchas gracias Gracias Daniela Chicos Preguntas Yo Tengo una En el caso De Leafano No se puede modificar El tamaño De los bloques En realidad Tal vez sí Pero sería como Una modificación Al algoritmo De Leafano Porque al menos La aplicación Que ellos utilizaron En el algoritmo Que ellos utilizaron Era como Un algoritmo Que utilizaba 128 bloques En realidad No sé si se podrá Ser distinto Porque Porque en realidad No he buscado Pero La implementación Que ellos utilizaban Tenía 128 bloques O sea 128 bloques 128 elementos Por bloque Es que pensaba Es que pensaba Que como está Relacionado A la selección De uno u otro A ese largo De ese bloque Quizás si se mueve Para Se aumenta O se disminuye Pueda modificar También los Los resultados Podría ser En realidad No lo he buscado En realidad Bueno Tu presentación Dani Yo voy a hacer Una consulta Gracias por la presentación Daniela Se agradece Esos detalles Que explicaste Que tomaste el tiempo Para explicar los detalles A mí Claro Me salta Una duda También Muy parecido De hecho Una de mis preguntas Era la que te hizo Nicolás Y Te pregunto otra cosa Como relacionado a eso Que Es que Claro Quizás No sé si los autores Mencionaron Si Finalmente Ellos consideraron Cuál es la Mejor configuración Para Hacerlo en GPU Y cuál es la mejor Configuración No sé si tiene sentido Preguntar Y si Cuál es la mejor configuración Para hacerlo en CPU Y poder ocupar Cada 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 una Con su mejor configuración Y de ahí Fusionarla O O O acaso Quizás es necesario Mantener una configuración Para los dos Necesariamente A ver No sé si entiendo bien La pregunta Pero Ellos lo que mencionaban Sí Es que Claro Por ejemplo Para hacerlo En CPU Utilizaban La mejor Implementación Existente Hasta ese momento Versus La mejor La mejor Implementación Que ellos Encontraron En GPU Y ahí Iban Viendo En dónde Se hacía mejor Cada una De las operaciones Que en este caso Era cuando Claro Si Comparaban dos listas Y la diferencia Era de 128 O más Lo mandaban a CPU Y si era menos Lo mandaban a GPU Y ya cuando tenían Esta intersección Lista Como que comparaban Con la siguiente lista Y volvían a hacer El mismo A pregunta Si era mayor 128 O no Iban con una u otra Pero en realidad Creo que no entendí La pregunta Sí Principalmente Era sobre ese valor De elementos Por bloque Claro Que pareciera ser Que como que Invita A pensar Si se puede Si se puede Explorar Distintos valores Y si efectivamente El 128 Era un valor Que se escogió Después de haber Hecho algunos análisis Quizás de rendimiento Que encontraron Que era el mejor Punto de equilibrio ¿Cierto? Sí Pero en realidad No mencionaban eso Lo único que decían Que los bloques De 128 Era por la implementación Del ESFANO Porque así como que Estaba hecho El algoritmo Del ESFANO Pero en realidad No lo sé Tampoco investigué Más allá Y había lo hecho De ahí me surge Una duda también ¿La implementación Fue la mejor Que encontraron? ¿O fue como La mejor idea Que encontraron Y después La implementaron Ellos? ¿Te refieres Así como El algoritmo De Griffin? A los dos Para los dos Porque si La implementaron Ellos Como tendría Más sentido Ver si es Que el 128 Se puede cambiar Pero si es que Puedes implementar Algo que encontraron Claro La codificación Del ESFANO Al final Se podría decir Que es algo Que encontraron Que es una codificación Que se utiliza mucho Como en este ámbito No es algo Que hayan Hecho en este Paper Por ejemplo Sino que es algo Claro que encontraron No Pero me refiero Como a la implementación De la codificación Claro Es algo Que encontraron En la implementación De la codificación O sea En el fondo Por dar un ejemplo La encuentran En Github La descargan Y la toman Tal cual Como está ¿Cierto? Sí Lo mismo Que por ejemplo El algoritmo P4Delta Que les mencionaba Son algoritmos Que ya existen Y que están Implementados En algunas partes Y en algunos documentos Y referenciados Eso parece que es un Es un patrón Que uno puede observar ¿Cierto? Parece como en el área De Information retrieval Que Claro Técnicamente Cuando uno dice Un algoritmo Es la idea Es la idea abstracta Pero parece que Muchas veces Están Vienen acompañados De una implementación Que como que se acepta Que es la mejor Quizás por varios años Como que no Como que se Se manipula Bien poco Esas implementaciones Por lo menos De lo que he escuchado Que me ha contado Héctor Sí De hecho Por ejemplo Esta implementación Que salía De P4Delta Es bastante distinta A la que yo estaba Investigando Para mi tema De Magister Entonces como que Hay varios tipos De implementaciones Pero en realidad Todos son En esencia P4Delta Pero Claro Están como Variantes De P4Delta Ya Sí Claro Sí Probablemente Muchas de esas variantes Son un paper A la vez Algo así Sí Sí De hecho Hay varios tipos Hay que ir buscando Y ver Cuál es la mejor ¿Algo de otra consulta? Ah Yo tenía una duda Una duda Nomás En el Cuando mencionaste Los algoritmos De ordenamiento El tercero Decía Partial Sort A ver No me acuerdo ¿Dónde está eso? Creo que está más Como en la segunda mitad De la presentación Podría ser aquí Cuando no lo sé Cuando me sonaba Ese Esa Esa Ah no Estos son los de ranking Sí Que es Claro Los que me seleccionan Como el top Los mejores Las mejores búsquedas Al final La pregunta Que te voy a hacer En realidad Es que Partial sort Se refiere a que Efectivamente Es un ordenamiento Parcial No es completo En realidad No busqué Mucho lo que era CPU O El algoritmo Que utilizaban En CPU Pero Por lo que entendí Como que Utilizaba una especie De merger sort Era como bien extraño En realidad Como que No podría explicarlo bien Porque en realidad No me dediqué A leerlo más Pero Vale Posiblemente Es un ordenamiento De bloques Quizás Donde dentro De cada bloque Hay un Hay un mini Desorden Permitivo Quizás Me imagino Como para que se llame Sort parcial ¿Cierto? Sí Puede ser Claro Que en ese caso En ese caso Si Si el Partial sort Ya demora Como No sé Como 13 milisegundos Por ahí sale Y el Radix sort Que probablemente Es un ordenamiento Completo Está demorando Más o menos Del mismo orden Un milisegundo más Igual Es una buena noticia Como En el fondo Estar Estar Encontrando Que Que ahora Se puede ordenar Completo Con el mismo Costo Con que antes Estaba ordenando Parcial ¿Cierto? Sí En realidad Me llamó Harto la atención Porque el Radix sort Es un algoritmo De fuerza bruta Entonces En realidad Llama bastante La atención Sabes que funciona Súper bien En GPU El Radix sort Es uno De los Que funcionan De hecho Creo que es El método De ordenamiento De preferencia En GPU Actualmente Debido a la Arquitectura De la GPU Así que Son buenas O También pueden ver Unas mezclas A veces Como Como Quicks sort Con Radix sort Unas mezclas Así que Como para Sacar lo mejor De cada uno En ciertos niveles Ya Entonces Creo que Sí Creo que serán Todas mis preguntas Nuevamente La Portada Así como tal Algunos Consejos Que se me olvidó Decirlo En la de Nicolás Si vas a la portada Daniela Bueno Creo que La portada Cuando presenta El paper Sí La que venía Esa Sí Está súper bien Se me olvidó Nomás mencionar Que también es bueno Poner el nombre De la revista O del congreso ¿Ya? Eso Para que lo sepan Para más adelante Entonces Esas tres cosas Y además El Puede ser Típicamente Va a ser O una revista Así Journal De no sé cuánto No sé cuánto O Un congreso Hecho en tal El nombre del congreso Con el año Y la ciudad Donde se hizo ¿Ya? Como Ahí ya sí que queda Mucho más completo Bueno Otras cosas útiles Pero ya eso es como Puede ser más Una plana de detalle El poner la url El doy Que se llama La url que puso Nicolás ¿Ya? Esa es una url Que se conoce como Doy Que el doy En fondo Es como una url Única Para cada artículo Que existe en el mundo Entonces es como El identificador Cliqueable Que te lleva A la página Donde está El paper ¿Y será muy brusco Colocar directamente La referencia A APA Por ejemplo Del paper No, está bien igual Súper bien Súper bien Ponerla directamente Pero Pero creo que Para modo de presentación Como las que estamos Haciendo ahora Está mejor así Claro Qué más bonito Está mejor así Pero cuando ustedes Estén presentando Por ejemplo Sus temas de Tesis Y mencionan Otro trabajo Ahí claramente La cita Así tal cual Como ustedes La citarían En un paper Ya Gracias Daniela Gracias Ahora vamos con eso Gracias ¿Se ve mi pantalla? Se ve Pero A ver No sé si Ya apretaste Presentación Sí Eso no lo No, yo tampoco Lo veía La verdad Ahí sí Ahí creo Entonces voy a partir Hablando del tema Para el magista Que Que por ahora Que por ahora Es más Es más como Una idea Todavía Falta Detallarla Más Y está Dividida En dos Partes La primera Que es puramente HPC Y que consiste En trabajar En arreglos Paralelos Dinámicos En GPU Y después La segunda Parte Sería En el área De programación Funcional O incluso Teoría de lenguajes De programación Que sería Utilizar Esos arreglos Dinámicos En GPU Para intentar Implementar Un lenguaje Funcional O una librería Que sirve Para computación Paralela Aprovechando Esos arreglos Entonces Para esta presentación Encontré Este Paper Que se llama RCU Array Y que es Un arreglo Que utiliza Una estrategia RCU Que un poco Más adelante La voy a explicar De forma Paralela Y segura En cuanto Que no se pierda La información Intentando Modificar Cosas Y también Que esté Para sistemas Distribuidos Y que se pueda Cambiar El tamaño Paper Fue escrito Por No sé Como pronuncia Ese nombre En el 2018 Y en Ese Workshop Primero Para dar Un poco De contexto El Paper Lo que propone Es una estructura De datos Para el lenguaje Echapel Que es un lenguaje Orientado a objetos Pensado para la computación En paralelo Y que tiene como objetivo Disminuir La brecha Para programar En Programas De alto rendimiento Y que esto va Bastante Como Concuerda Bastante Con lo que es Mi tesis Que es Intentar hacer Un lenguaje Funcional Y una de las razones Por la que un lenguaje Funcional Por la que me gustan Personalmente Los lenguajes Funcional Y por lo que se han Hecho bastante Populares Últimamente Es porque Resulta mucho Más fácil Programar En ese tipo De lenguaje Especialmente Para personas Que tienen Un trasfondo Más científico Matemático Y no tanto De programación Bueno Y el objetivo De este paper Es Hacer una regla Que utilice La estrategia RCU Que sea De tamaño Variable Y que también Funcione En un sistema Distribuido Y que cuando Se publicó El paper Según los Conocimientos Del autor Se habían Hecho Bastantes Investigaciones En cada una De estas Salis Pero esta Era la primera Vez Que se juntaban Y se hacía Una estructura De datos Que cumpliera Con estas tres Cosas Ahora Algunos conceptos RCU Significa Red Update Copy Y es una De las estrategias Más usadas En estructuras De datos En paralelo Que consiste En que cada vez Que se quiera Modificar un dato Primero se lee Se crea De well Subdate Con copy Se crea Una copia Local Se trabaja Sobre esa copia Local Y al final Se escribe Los cambios Que se hicieron Este tipo De algoritmos Se puede Hacer De dos Formas Una Que es EBR O Basado En épocas Y esto State Base Que le quita Toda la carga Como de La carga De leer A los Treads Que quieren leer Pero Pero a cambio Tienen que haber Una especie De checkpoint Donde los Threads Avisan Que no están Leyendo Ningún Dato crítico Entonces Es seguro Actualizarla De forma General Así es como Funciona El Un momento Aquí el paper Tenía como Un error No sé hasta Qué punto Era error Pero era Bastante Confuso Porque llamaba R A los Lectores Y Escritores Bueno Esta es la Estructura De datos Primero Que propone Que consiste Como en Una snapshot Que sería Un arreglo De bloques Y después Los bloques Donde está La información Entonces Define Un tamaño Para los bloques También Define La snapshot Que sería Un arreglo De bloques Y el arreglo RCU Está definido Con un ID Tiene Un Snapchat Y también Épocas Que Estas Épocas Las puedo Utilizar Para las dos Formas Porque Al QSBR Fue adaptado Para que También funcione Con épocas De una forma Similar Y De esta Forma Bueno Primero Se puede Como generalizar Un poco Más Las dos Distintas Formas De implementar RCU También Hay un Log Que es Para tener Control Sobre Los distintos Clusters Y bueno Las otras Variables Son más Independientes De cada Una De las Dos Formas En QSRBO O no Y Esto Funciona De esta Forma Este es un Ejemplo Primero Hay un Thread Que quiere Leer El Arreglo Entonces Va a la Snapchat Y De la Snapchat Llega Ese Arreglo Mientras Se está Leyendo Esto Llega Otro Thread Que quiere Escribir Entonces Crea Una Copia S' De S Y Le Añade Otro Bloque Esto Es para Aumentar El Tamaño Y Ahora Bueno Esto Está Bloqueado Y Este Thread Tiene Que Esperar Hasta Que R Termine De Escribir Entonces Una Vez Que R Termina De Escribir Este Snapchat Se puede Eliminar Y Después Podría Llegar Otro Thread A Leer Que Lee La Nueva Snapchat Y Que Tiene Los Dos Bloques Todavía Me Falta Mejor Entender En Más Detalle Cómo Funciona Cada Una De Las Mediciones Se Realizaron En Un Cluster Cambiando La Cantidad De Nodos Hasta 32 Y Esto El Primero Son Lecturas Creo Que Lecturas Y Modificaciones En 1024 Y Acá En El Gráfico Se Pueden Ver Las Operaciones Por Segundo El Arreglo Original De Chappell Es El Más Rápido Pero El QSBR También Logra Una Velocidad Comparable En Las Secuenciales Especialmente Y El EBR Bueno Es Más Lento En Gran Medida Porque Para Poder Leer Hay Una Barrera De Entrada Que Lo Hace Más Lento También Pusieron Como Punto De Comparación Un Sync Array Que Es Otra Forma Que Se Puedo Utilizar En Chapel Pero En Realidad Para Estos Propósitos Es Bastante Mala Y Solo Se Utilizó En Con Las Lecturas Más Pequenas Después Otra Otra Medición Fue Usando Un Mega También Índeses Random Y Secuenciales Los Resultados En Los Random Son Parecidos El QSBR Se Acerca Aún Más Al De Chapel Y En El Secuencial Ya Incluso Lo Supera Algo Tener En Cuento Así Es Que El QSBR Necesita Checkpoints Que Originalmente Son Trabajo Del Programador De Poner Así Que Igual Hay Como Un Trader De Que Tan Dispuesto Está El Programador A Poner Los Textos Pero En El Paper También Se Discuta Que Todavía No Está Claro Si Es Que Hay Alguna Estrategia De Ponerlos Automáticamente O Lo Mejor Es Dejarlo Al Programador Y Acá También Hay Un Gráfico De Cómo Los Checkpoints Afectan A La Velocidad Acá Están Los Nodos Y Acá Cada Cuántas Operaciones Se Puso Un Checkpoint La Línea Roja De Abajo Es El Algoritmo EBR Que Está Acá Expandido Para Que Sea Una Especie De Plano O Una superficie Y La Superficie De Más Arriba Es El Algoritmo USBR Que Como Se Puede Ver Cuando Hay Más Checkpoints Es Bastante Más Rápido Pero Poner Más Checkpoints También Toma Una Mayor Cantidad De Memoria Así Que Hay Otro Track Off Que Es Necesario Tener En Cuento Y Final Finalmente La Última Medición Que Se Hizo Fue La De Ir Cambiando El Tamaño Se Partió Con Una Regla Vacía Y Se Realizaron 1024 Incrementes De Tamaño 1024 Hasta Llegar A Un Total De Un Megabans Y Bueno Aquí Se Ve Que El Arreglo Original De Chappelle Es Bastante Mal Al Menos En Comparación Con Lo Se Hizo Y Los Arreglos EBR Y QSBR Para Una Gran Cantidad De Nodos Son Bastante Parecidos Con Cuatro O Dos Nodos QSBR Obtiene Un Mejor Rantimiento Y Gracias Por Su Canción Gracias Enzo Preguntas Chicos Yo voy A partir Con Nicolás Nicolás Parece que Tenías Una Sí Es lo Respecto Al Trade Off Del Gasto De La Memoria Que Nombra Hasta El Final Hay Alguna Referencia O Como Algo Donde Agarrarse Como Para Cachar Dónde Está Es El Trader Puedes Repetir Una Última Otra vez Que Hay Como Alguna Referencia Para Saber Cuando Elegir Una Otra Opción No Especificaba Tanto En eso De hecho Ni siquiera Como Hay un Gráfico Con Adicciones De La Memoria Que Uso Pero Mencionaba Que Es Como Algo Que Se Debe Tener En Cuenta Porque Uno Puede Buscar Un Montón De Velocidad Pero Llega Un Punto Que Ya No Se Va A Poder Más Por La Memoria Claro Vale Gracias Quizás Algo Algo Importante A Considerar Que Va Más Por El Punto Vista Del Uso Del Uso De Los Recursos O sea Me refiero Como De La Convivencia La Convivencia De Los Usuarios Sobre Un Recurso Es Que Si Se Permite A Un Usuario Ocupar Una GPU Completa Enzo Sácame Una Duda Chapel Está A nivel General O Está Enfocado En GPU General De Esto Las Mediciones Hicieron En CPU Ya Estos son Resultados Sobre CPU Memoria RAM Si A ver Era Cada Nodo Tenía Una CPU De 44 Codes Ah Ya Ok Ya Entonces Esto es Como HPC CPU Digamos Ya Ok Ya Bueno La misma Lógica Claro Si un Usuario Se puede Tomar Toda La Memoria RAM O Mucha Memoria Para que Están Exagerados Mucha Memoria Si está Permitido Probablemente Podría Irse Por Los Valores Altos De Ops Por Checkpoint ¿Cierto? Que tú Dijiste Que Claro Si no Ocupaba Muchas Operaciones Por Checkpoint El uso Se sacrificaba Con un Mayor uso Memoria ¿Cierto? Si Claro Entonces Bueno Y hay otros Ambientes De Políticas De Trabajo Donde Justamente Son Súper Acotadas Como Pensando En que Pensando Como siempre En que Muchos Usuarios Usando Un Equipo Y Con poca Posibilidad De Un Usuario Usando Todo El Equipo Claro Y Probablemente El Ops Por Checkpoint Quizás Tendría Que Bajar Enso Yo Tenía Una Pregunta Pero No sé Nicolás No sé Si Quedaste Listo Con tu Pregunta O Tenía Otra No Era Eso Vale Ok Yo voy a pasar a hacer una Mientras Era Espera Me olvidé un poco A ver si vuelves un poco Creo que Me nació Viendo una imagen A ver Ah Sí Sí Mira Tengo una Súper Directa En los Resultados En los Gráficos Cuando Mostrabas El Gráfico Siguiente Siguiente Ya Esa Que Aquí hay algo muy cercano a lo que tú estás trabajando ¿Cierto? Estos son incrementos Son inserciones en el fondo ¿Cierto? Sí Aquí Aquí me salta una duda No sé qué crees tú Pero Porque claramente ya Chapel Array Se comportó Súper mal ¿Qué estará haciendo Chapel Array Internamente? Estará O sea Aquí quiero llegar Es que Quizás sería interesante Averiguar Si Se está Se está poniendo Como Como curva comparativa La que Hemos usado Nosotros Quizás para contar Los chicos Es como Es como Una Un Approach Que es Súper Quizás Sintético Que es como Reservar toda la memoria De antemano ¿Cierto? E ir insertando Como en ese En ese espacio Que a uno le sobra Por haber reservado Toda la memoria No sé si Claro Si el rendimiento De Chapel Fue tan bajo Probablemente Se está asumiendo Como reglas Del juego Que es mantener La memoria Quizás como Compacta Quizás Eso me da la sensación ¿Qué piensas tú? Sí También me da la sensación Que iría por Por ahí Y en ese En ese caso Igual Igual sería interesante Pensar que Que quizás Claro Compararse con el Approach Que estábamos comparando Era siempre Quizás Era Nunca va a ser Un asunto De 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 Tratar de ganar Sino que es como Un asunto De Disminuir Lo peor Que uno es Comparado a eso ¿Cierto? Sí En cuanto a velocidad Pero probablemente Ganar quizás va a ser Claro Va a ser De partida Un poco factible Y quizás Eso es lo que estamos En nuestros hallazgos Que hemos tenido ahora Quizás van por ese lado Como Quizás este paper Está súper bueno Para Para ver Cómo se maneja Cómo otros usuarios Presentan sus resultados Eso está súper bueno Sí Me hace igual Uno de los que se basó Este paper No tuve tiempo Para revisarlo Pero era sobre RCU Cambiar el tamaño De RCU Pero Solo en eso Sin incluir la parte De sistemas distribuidos Ni Ah ya Como para enfocarse Más en RCU Por sí solo No Enfocarse más En la parte De modificar el tamaño Modificar el tamaño Ya Ok Modificar el tamaño Que ahí Me faltan Las más antiguas Ya Ese estaría bueno Para nuestras próximas Sesiones de paper Estaría bueno Enzo Si te puedes Revisar ese Y yo creo que Bueno Si bien CPU GPU Tiene hartas diferencias Creo que igual Se van a Se pueden tomar Prestadas las ideas De un lado O otro Creo que No quita eso Así que igual Está Está súper bien Y Ya Entonces Claro A ver Creo que tenía otra duda Pero no sé si A ver Pasamos por las Hacia atrás Vamos pasando por las Láminas Ah sí Esta imagen Esa Justo la que tienes ahora Ese esquema Es Uno de los dos Approach en particular O es antes de Decidir el approach No Esto es como un esquema General Que cubre los dos Approach De cierta forma Ah ya O sea En el detalle Está la diferencia De uno y el otro Sí Ya Ok Entiendo Por ejemplo Una de las Cosas que leí Era que el El EBR Podía tener En cada momento Máximo Dos snapshots Ya Y eso es como que Lo obligaba A Que se vayan Formando pausas Para que no se vayan Creando más snapshots Ya Y el otro No tiene esa restricción Entonces Pero ahí se empiezan A generar Como un montón De snapshots Y ahí es donde Tienen que entrar Los checkpoints Para empezar A reducirlos Ya Los checkpoints Son En el fondo Momentos Son como momentos De espera Como de Como de Mantención De cierta forma Sí Es más como Un momento En que no hay Nadie leyendo El arreglo Que se puede Utilizar Para Hacer los cambios Que se necesitan Es como Un momento En el que es seguro Modificarlo Ya O sea Es como que A ver Deja ver si entendí bien Es como que Fuera de los checkpoints Cada Ya Cada Thread O cada Uno Hace sus cambios Respectivos Pero esos Quedan como En los compromisos De los snapshots ¿No? Sí Quedan en distintas snapshots Claro Como las promesas Y cuando está El checkpoint Se cumplen Se aplican ¿No? Sí Y ahí El snapshot Se reduce Se podría reducir Como de nuevo A uno Sí No estoy tan seguro De verlos Esa es la idea Ya Ok Ok Entiendo ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si Si entre Ya Por ejemplo Entre un thread Y otro thread Cada uno hizo Hace operaciones No pueden Utilizarlas O sea Claro Imagino que entonces En base a esta lógica No es posible Utilizar Los datos Que otro thread Haya hecho Antes de pasar Por el Snap Por el Checkpoint ¿No? O si O sea No sé si Se entiende la pregunta Sí Y Si ahí hay un Tema De cómo Se van Como Creando Las snapshots Ya Como un tema De Porque O sea Es que Cuando un thread Como Quiere leer Busca La última Snapchats Entonces Si es que Por alguna Razón El thread Anterior Como justo Cambió Ese Snapshot Va a haber Los cambios Pero si Estaban Como en Otras Snapshots Entonces No Ya Entiendo Esos Snapshots Estaban Hablando Como de Una copia Completa De Un bloque O de Todo Quizá De un bloque Nomás No Estoy seguro Me dio La duda A ver No sé si acá Queda dicho Ya pero Pero quizá Quizá No es necesario Que sea todo Siempre Quizá puede ser Un tema De decidirlo ¿Cierto? Sí Claro pero Si fuera todo Igual es un gasto Grande memoria Sí porque Aquí en el Ejemplo Los punteros Siguen como Apuntando A los bloqueantes Que ya estaban O sea Ese prima Sigue apuntando Al mismo V1 Ah ya Claro En vez de Claro A ver Y el Y el Snapshot Apunta como A los datos O sea El segundo bloque Snapshot Es como Es como Ah A ver Sí Pero este era un ejemplo De resizing Así que No estoy tan seguro Como sea el resto Ya Claro Sí Esos son detalles Que quizá Eso sería bueno Aclararlos de repente Cuando leas el otro artículo O si el mismo paper Lo explica Sería bueno Si Si para la próxima semana Puedes tener Algunos detalles Me interesa harto Saberlo Sabes por lo que Estamos haciendo De repente Pueden salir Algunas ideas ¿Qué pensaste tú Sí del trabajo Como en relación A lo que Estabas haciendo Últimamente? Principalmente Como está el tema De que Simplemente Como lo dividen En bloques Y nosotros Habíamos estado Siempre intentado Mantenerlo Todo contigo Ah ya Sería bueno Explorar Más esa parte Ya Claro Porque nosotros Nosotros pasamos Como de A cada rato Pasamos de bloque A dejarlo todo unido ¿Cierto? Sí Quizás Ahí hay un Overhead Grande Voy a ver Bueno Quizás parte De las próximas cosas Que vamos a ir Adriguando Ahí pasamos Ya más Al tema De Por ahora Lo vamos a dejar Ahí pendiente Ya Chicos No sé Más preguntas ¿Tienen? Si no Estamos No estamos Ok Algo que Ah Nicolás ¿Qué? Ah no Decía que no Ah ya Vale Bueno Algo que Quizás De repente En la mitad de la mutación Pensé Quizás los chicos Quizás Algo al inicio Puedan haber Habérseles hecho Difícil captar Que es que Toda esta investigación Que presentó Enzo Tiene que ver Con 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 la posibilidad De Bueno Si quieres Si quieres Cuéntale tú Enzo Mejor Como Como el ¿Cuál es el contexto En que está este artículo Quizás Quizás Retomando o no Lo que dijiste al comienzo Sí Quizás explicar un poquito más A qué te refieres Con arreglos dinámicos Arreglos paralelos dinámicos La idea es Bueno En GPU en general La memoria La memoria Está como Esta Para ser Estática Entonces Cosas como Multiplicación de matrices Sale bastante fácil Y rápido Pero Cosas que Pero si por ejemplo Tenemos un arreglo Que se le hace Una Se aplica una función Sobre ese arreglo Y esa función Provoca que el arreglo Cambie de tamaño Eso ya es algo Que no es tan fácil De implementar En la GPU En CPU Se han hecho Hortas cosas Por ejemplo Los vectores En C++ Que son Un doubling array O sea que cuando se llena Se reserva más espacio Se reserva más espacio En otro lugar Y se copian los elementos Y ahora Ya simplemente Es una arregla más grande Pero en GPU Eso no es tan fácil Hacerlo Porque está ocurriendo Todo en paralelo Entonces Si simplemente Se reservase Memoria en otra parte No todos los Threads Tendrían acceso Al tiro Tendría que Primero haber Una coordinación Pero también Es un problema Coordinar Todos los threads Entonces En general Trabajar con cosas Dinámicas O en este caso Que vayan cambiando De tamaño Es bastante Tedioso Y no hay Como una solución General Entonces Cada vez Que se necesita Trabajar en un problema Que vaya cambiando De tamaño Que es algo Bastante común Es como necesario Es como necesario Buscar una solución Para ese problema Y como La idea es Solucionar el problema Y no la memoria Dinámica Esa solución Por lo general Solo se aplica A ese problema Y bueno Es un montón de trabajo Hacerlo para cada problema Entonces Sería bueno Tener una forma Más general De hacerlo Y eso es lo que Estamos intentando hacer No sé si quizá El profe Quiere explicar Más De dónde Surgió la idea O la necesidad De esto Sí Bueno La explicación Que dio Enzo Justamente Yo creo que Ahora se entiende Mucho mejor El escenario La La motivación De O quizá El problema El problema El problema Que existe En GPU Hoy en día Y que Como bien dijo Enzo No hay No está solucionado Digamos Cuando hay una solución Estándar O un approach Estándar Uno puede decir Que prácticamente El problema Está solucionado Y ya Uno ya No necesitaría Meterse tanto A investigar ¿Cierto? Y tratar De encontrar Como una nueva técnica Pero Actualmente Estamos en ese escenario De que Bienvenidas Las nuevas ideas En cuanto a Arreglos Dinámicos En paralelo Manipulación De esto Entonces Tanto como Eliminar Elementos Piensen En En eliminar Elementos La dificultad Que tiene Hacerlo En paralelo ¿Cómo uno Después compacta Eso? ¿Cierto? Los espacios Que sobraron Entre medio Imagínate Que tienen Arreglo De Un millón De elementos Y de pronto Se eliminan No sé El 10% De los elementos Al azar Con una distribución Aleatoria Y la gracia Sería que Ahora este Nuevo arreglo No pesara El 100% Original Sino que pesara 10% menos ¿Cierto? Que sea Un millón De datos Ahora sean Entonces 900.000 ¿Y cómo Se compacta Eso? Pareciera Ser trivial Cuando uno Se lo imagina Es llegar Y compactar ¿Cierto? Pero en el ¿Cómo compactar? Está toda la dificultad Y no es que la dificultad Sea en que quede Incorrecto Si de que Queda correcto No hay duda O sea Creo que ahí Nadie lo pone en discusión De que hay forma De dejarlo correcto Inmediatamente El problema va En que sea correcto Y rápido Y ahí está todo el problema Cuando uno le agrega El rápido Aparecen pero Decenas de problemas Entonces En general Como ustedes saben HPC siempre Cuando quieren hacer Lo correcto y rápido A veces los problemas O sea Más problemas De que cuando ya Uno pasó los problemas De dejarlo correcto Entonces Es la misma lógica Y Y un Y un problema Que motivó Harto Empezar esta línea Fue El tema De Todo el área De geometría Computacional ¿Ok? Hay dos problemas En particular Que motivaron Bastante Que Uno de estos Es La La simulación De O en realidad En realidad Son dos problemas Muy parecidos Uno Es la La Triangulación De Delaunay Que es Una triangulación Que se hace Sobre una nube De punto Y Y Y se vuelve Se vuelve Dinámico Cuando la triangulación Es dinámica En el tiempo ¿Ok? Y otro problema Que es en realidad El dual Del Delaunay Que es el diagrama Boronoi O sea Es como ver el problema Desde otro punto de vista Pero el mismo problema En el fondo Que es El diagrama Boronoi Que quizás lo vieron En alguna charla De Rodrigo También Si estos problemas En realidad Si estos problemas Geométricos A ver Voy a aprovechar De que se hay Algunas imágenes Para que los chicos Puedan Ver mejor Entonces A ver Voy a ver Si encuentro Una Bueno Aquí hay una Que si bien Si bien No es Dinámica Yo les voy a explicar Que significaría Que algo sea Dinámico A ver Déjenme ver Simplemente Chuta Espérate Dynamic Ahí sí A ver Muy bien Ya Eso Como un Dynamic Dynamic Super brusco Pero En el fondo Primero que todo Por ejemplo Este es Una estructura Geométrica Que uno puede construir Que se llama El diagrama Boronoi Que Dado un conjunto De puntos Entonces ¿Cuáles son Las regiones? ¿Cómo delimitar Bien las regiones? Para que cada Punto de la superficie Saber a cuál A cuál Semilla Que se llaman Estas negras Pertenece Que entonces Los colores Indican la pertenencia En el fondo En el fondo El color Naranjo Son toda la Toda la superficie Que es propiedad De este punto Llamémoslo así Como propiedad Y justo Y la propiedad Se define por estar Porque está Más cercano a ese punto Versus todos Los otros puntos Del espacio Bueno Este diagrama En realidad No es que se genere Tan Tan biológicamente Como aparece en la foto Esto es una animación Se genera más rápido Pero se ocupa harto Este principio Como de crecimiento A veces O a veces está Modificado A ese principio Entonces volverlo dinámico Significaría que Que en un instante De tiempo A otro Podrían aparecer Más puntos O podrían Disminuir O sea Desaparecer Otros puntos O Podrían moverse Estos puntos Entonces Tiene que ver mucho Con lo que mencionó Eso de Cambiar el estado Eliminar O insertar Son como tres Operaciones esenciales Entonces Entonces justamente Lo que Lo que se mencionaba Y que Claro Uno puede salir Con una idea Específica Para este problema En específico Pero sería súper interesante Salir con una idea General Que pueda servir De plataforma Para solucionar Todos estos problemas Dinámicos ¿Y en el caso de Rodrigo Está utilizando Una Una solución En específico? En el caso de Rodrigo Rodrigo está partiendo Con un Approach Específico ¿Ok? Y Y vamos a ver La posibilidad Si Si los tiempos Calzan ¿Ok? Si se puede Integrar Con los resultados Que esté sacando Enso Que es lo ideal Eso es lo que A todos nos gustaría Claro Pero 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 digamos que Rodrigo está en otra fase Del magíster Entonces Igual de todas maneras Se tiene que Como en términos De tiempos De magíster Probablemente va a sacar Una solución Particular Como base Como base Ante todo ¿Ya? Bueno eso Entonces La Yo en lo particular En cuanto súper interesante Este tema De la memoria dinámica Porque es una solución Que Que No es aplicada Pero En este caso Es súper bueno Que no sea aplicada Porque es aplicable En el fondo ¿Ok? El El Quien sea usuario De la solución Va a aplicarla Entonces Que sea aplicable Que no es lo mismo Que aplicada ¿Cierto? Igual Otorga una utilidad Otorga una utilidad Que ramifica A muchas A una familia De aplicación Y eso está súper interesante Bueno Y ahí Yo creo que quedó Bastante Motivado El tema Chicos Yo creo que En este momento Hagamos un descanso De unos 15 minutos Yo creo que Bueno un poco menos Encontrémonos a las 5.45 Y vemos la segunda parte Que yo creo que Es lo que vamos a alcanzar A ver ¿Ya? Nos vemos en un rato Vale Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!